El gremio de los motocarros se sintieron inconformes porque la administración municipal no los tuvo en cuenta en el decreto emitido. Solo les vendieron 10 mil pesos de gasolina, que no les alcanza sino para dos carreras. Los propietarios de motocarros denunciaron que se sintieron discriminados debido a que solo se les permitió que les vendieran hasta 10 mil pesos de combustible. Ellos no aparecen en el decreto de la Alcaldía de Arauca. Por la inconformidad de nosotros los motocarros es que el alcalde nombró lo que fue las motos y los carros, pero nosotros prestamos un servicio de carga donde los papeles del vehículo de nosotros no dicen en ningún momento que es una moto, dicen que es un motocarro. El policía nos para a nosotros y nos piden licencia de carro. Para uno poder manejar ese vehículo se maneja con licencia de carro. O sea, de modo que nosotros tenemos que entrar por los carros. Don Carlos Bustamante, vocero del gremio de motocarros, dijo que ellos por lo mínimo deberían tanquear unos 30 mil pesos. Un tanque de nosotros está costando un tanque de gasolina 30 mil pesos. Si a los vehículos y a los taxis le dieron 50 mil, que ellos con 50 mil pesos quedan full, nosotros pues deberíamos entrar como los carros, ¿sí? Para que sea, o sea, el tanqueo debe de ser 30 mil pesos de nosotros y a las motos, que son 10 mil lo que le dan. Pues el alcalde debía también de, pues, ponernos, pues, tenernos en cuenta a nosotros para el tanqueo porque en ningún momento no estuvo en cuenta a los motocarros, solamente a los carros y a la moto. Los 10 mil pesos que las autorizaron para tanquear en las estaciones de combustible a los motocarros solo les alcanza para dos carreras. 10 mil pesos nos alcanza apenas para tres carreras, no nos alcanza ni para el día. No justifica hacer una cola tan larga para hacer dos carreras de 10 mil, son 20 mil, no nos justifica. Estas personas le hicieron un llamado al alcalde de Arauca para que sea un poco más flexible con los motocarros que existen en la capital araucana. Le llamamos nosotros los motocarros al alcalde que seamos un poco más flexible con nosotros, que nos tenga en cuenta para el tanqueo del combustible, viendo que nosotros un tanque del motocarros son 30 mil pesos y nos están echando solamente 10 mil. Cuando el policía de tránsito nos para, a nosotros nos pide los papeles, los documentos del carro, diciendo motocarros y la licencia C2, que es para manejar carros. Estos vehículos solamente se pueden manejar con licencia de carro. Los conductores de motocarros solo pudieron abastecerse de 10 mil pesos de gasolina porque no los cobijó el decreto municipal.